Vamos a dar inicio a la sesión. Muy buenos días, compañeros diputados y público que nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Gracias. Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 17 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Fecha 20 de octubre de 2016. Hora 11 horas. Orden del día. Número 1. Pase de lista de asistencia. Número 2. Instalación de la sesión. Número 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4. Lectura de la correspondencia recibida. Número 5. Lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se modifican el párrafo tercero del punto tercero del acuerdo por el que se integra la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, aprobado por la honorable decimoquinta legislatura del Estado, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2016. Presentada por el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la misma, para su aprobación en su caso. Número 6. Cómputo de votos de los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la honorable decimocuarta legislatura del Estado de Quintana Roo. Número 7. Lectura del dictamen con minuta de decreto por el que la honorable decimocuinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, para su aprobación en su caso. Número 8. Intervención de la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo, y asuntos internacionales, con el tema Día Mundial contra el Cáncer de Mama, celebrado el día 19 de octubre. Número 9. Intervención de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con el tema 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Número 10. Clausura de la sesión. Diputada presidenta Gabriela Angulo Sauri, diputada secretaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales, diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, diputada Santi Montemayor Castillo, diputada Tiara Xelesque de Ariño, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, diputado José Luis González Mendoza, diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado José Carlos Toledo Medina, diputada Laura Esther Berenstein Navarrete, diputado José Esquivel Vargas, diputado Ramón Javier Padilla Balán, diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, diputado Raimundo Quín de la Rosa, diputada Jenny Juárez Trujillo, diputado Juan Carlos Pereira Escudero, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputado Juan Ortiz Vallejo, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado Fernando Levín Celaya Espinosa, diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, diputada Gabriela Angulo Sauri, Angulo presente, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Solís presente, diputada presidenta, le informo la asistencia de 21 diputados a esta sesión. Diputada secretaria, sírvase a justificar la inasistencia del diputado Raimundo Quín de la Rosa por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo un quórum, se instala la sesión ordinaria número 17 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 11 horas con 43 minutos del día 20 de octubre del año 2016. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre de 2016, para su aprobación en su caso. Diputada secretaria, sírvase a tomar la asistencia de la diputada Jenny Juárez Trujillo. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Con su permiso, presidenta, compañeros diputadas, diputados. En virtud de que el acta anterior de fecha 18 de octubre ya fue enviada a nuestros correos, solicito poner a su consideración la dispensa de la lectura de dicha acta. Es cuanto. Diputada secretaria, sírvase a someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. ¿Quién es a favor? 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 Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está en consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre del año 2016. ¿Si algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se someta a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Ángulo, a favor. Solís, a favor. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre del 2016. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Circular C-049-27 de septiembre de 2016, Honorable Congreso del Estado de Querétaro. Punto de acuerdo, mediante el cual exhortan respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de que apruebe las reformas necesarias que permitan a los contribuyentes reincorporarse a los repecos. Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Oficio número DGPL-1P2A.1863.22, 6 de octubre de 2016. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Punto de acuerdo, mediante el cual exhortan a los congresos locales a llevar a cabo las medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria en su normatividad civil. Turnar a las Comisiones de Justicia y Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Oficio D.G.P.L.63-11-0-115, 9 de agosto de 2016. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio 133-2016-P.E. De fecha 23 de agosto, en el que la decimocuarta legislatura les comunicó de la elección de la mesa directiva y declaratoria de apertura y clausura del quinto periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Para conocimiento y archivo. Oficio C.E.D.S.G.E.D. 0-345-2016-16-16 de agosto de 2016. Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Oficio mediante el cual comunica la integración de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional a partir del 18 de agosto del presente año. Género es el acuse de recibo correspondiente. Circular 48, 15 de agosto de 2016. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Circular mediante la cual comunican la apertura del noveno periodo extraordinario de sesiones, correspondiente receso del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año del ejercicio constitucional, así como la integración de la mesa directiva que fungió durante el mismo. Género es el acuse de recibo correspondiente. Oficio HCE-SG-AT-584. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Oficio mediante el cual comunican la elección de la mesa directiva de la sesión extraordinaria. Género es el acuse de recibo correspondiente. Oficio HCE-SG-AT-585. 25 de agosto de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Oficio mediante el cual comunican la apertura y clausura de la sesión extraordinaria. Género es el acuse de recibo correspondiente. Oficio MB-141-1X-2016. 20 de septiembre de 2016. Honorable Ayuntamiento de Bacalar. Oficio mediante el cual remiten copia del documento enviado al Gobernador Constitucional de Quintana Roo, que contiene el informe de actividades del Gobierno Municipal del Período 2016. Para conocimiento y archivo. Circular 16 Diagonal 2016. 25 de agosto de 2016. Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Circular mediante la cual comunica la integración de la mesa directiva, que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, que comprende del 1 de septiembre al 15 de diciembre del 2016. Generece el acuse de recibo correspondiente. Circular 17 Diagonal 2016. Primero de septiembre del 2016. Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Circular mediante la cual comunican la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional. Generece el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, Diputada Presidenta. Diputada Secretaria, sirva de cedar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se modifica el párrafo tercero del punto tercero del acuerdo por el que se integra la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid. Aprobado por la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. En sesión celebrada el 29 de septiembre de 2016. Presentada por el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la misma, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz al Diputado José Esquivel Vargas. Con su permiso, Diputada Presidenta. Honorable Pleno Legislativo. El suscrito diputado José Esquivel Vargas, en mi carácter de Presidente de la Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva, Madrid. De esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, párrafo 40 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 39 de Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 31 Fracción Segunda y 33 Fracción Segunda del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo. Tengo a bien someter a la consideración de este alto Pleno Legislativo para su obvia y urgente resolución el presente acuerdo por el que se modifique el párrafo tercero del punto tercero del acuerdo por el que se integra la Comisión Transitoria de la Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, aprobado por la decimoquinta Legislatura del Estado en sesión celebrada el 29 de septiembre del 2016. Consideraciones. En sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre del 2016, la honorable decimoquinta Legislatura del Estado aprobó el acuerdo por el que se integra la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva, Madrid, con la finalidad de designar a sus nuevos integrantes y darle continuidad a las acciones emprendidas por la Comisión Especial y Temporal conformada desde la décimo tercera legislatura. Entre los puntos de acuerdo aprobados se estableció en el párrafo numeral tercero de los mismos lo siguiente. Tercero la Comisión, sus reuniones y por cuanto las diligencias que deberán llevarse a cabo para el desahogo de testimoniales o para recabar la documentación que sea necesaria. La Comisión deberá regirse por lo previsto en el segundo, por lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo vigente al momento de su creación. Como se advierte de la transcripción que anteceder en el párrafo tercero del punto tercero del acuerdo de mérito, se determinó que por cuanto a las diligencias que deberán llevarse a cabo para el desahogo de testimoniales o para recabar la documentación que sea necesaria, la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva, Madrid. Deberá regirse por lo previsto en el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo vigente al momento de su creación. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta lo siguiente. El 8 de octubre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la fracción 21, inciso C, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante el cual se otorgó facultad al Congreso de la Unión para que en todos aspectos despida la legislación única en materia procedimental penal estableciéndose además en el artículo segundo transitorio del mismo decreto que dicha legislación entrará en vigor en toda la República más tardar el 18 de junio del 2016. En cumplimiento a la reforma constitucional en materia de legislación procesal penal única, el 5 de marzo del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispuso en su artículo segundo transitorio que en el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal el presente código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la declaratoria que al efecto emite el órgano legislativo correspondiente previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en cada una de ellas. Por lo anterior y en virtud de los trabajos de coordinación entre los poderes del Estado de Quintana Roo y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Comisión Estatal de Implementación del Sistema de Justicia Penal acusatorio de Quintana Roo determinó solicitar a la Honorable Decimocuarta Legislatura del Estado emita la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo en términos de lo que dispone el artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, con fundamento del artículo tercero transitorio del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y con la finalidad de no contraponer las legislaciones que serán aplicables en los procedimientos penales, la Comisión Estatal de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de Quintana Roo solicitó al Poder Legislativo que dentro de la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo se realice la abrogación formal del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo publicado en el periódico oficial del Estado el 7 de octubre de 1980. el cual deberá seguir rigiendo en lo conducente en aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrega en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales de conformidad con la calendarización de los distritos judiciales que conforman la jurisdicción de la entidad establecida en la declaratoria del inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo que para tal efecto apruebe este poder legislativo del Estado así como también la aprobación formal del Código Penal del Código Procesal Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo expedido mediante decreto número 65 de la décimo tercera legislatura del Estado y publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 17 de febrero del 2012 en ese sentido con el objeto de dar vigencia a la legislación nacional procesal en materia penal y abrogar de manera formal los códigos estatales procesales en materia penal con las salvedades correspondientes la honorable decimocuarta legislatura mediante decreto número 104 publicado en el periódico oficial del Estado el 10 de abril de 2014 emitió la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo en vista del expuesto con antelación se estima pertinente precisar en el párrafo tercero del punto tercero del acuerdo cuya modificación se propone que el código procesal conforme al cual deberá regir sus actuaciones la comisión transitoria de investigación denominada comisión especial y temporal para la atención de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid no será el Código Nacional de Procedimientos Penales en el lugar del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por consiguiente me permito someter a la consideración del pleno legislativo para su obvia y urgente resolución el siguiente acuerdo por el que se modifica el párrafo tercero del punto tercero del acuerdo por el que se integra la comisión transitoria de investigación denominada comisión especial y temporal para la atención de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid aprobada por la décimo quinta legislatura del Estado en sesión celebrada el 29 de septiembre del 2016 único se modifica el párrafo tercero del punto tercero de acuerdo por el que se integra la comisión transitoria de investigación denominada comisión especial y temporal para la atención de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid aprobado por la décimo quinta legislatura del Estado en sesión celebrada el 29 de septiembre del 2016 para quedar como sigue tercero la comisión sus reuniones por cuanto a las diligencias que deberán llevarse a cabo para el desahogo de testimoniales o para recabar la documentación que sea necesaria la comisión deberá regirse por lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor en la ciudad de Chetumal capital del Estado de Quintana Roo a los 19 días del mes de octubre del año 2016 diputado José Esquivel Vargas presidente de la comisión especial y temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid de la décimo quinta legislatura del Estado es cuanto diputada presidenta diputada secretaria sirva se tomar la asistencia del diputado Fernando de Vin Celaya Espinosa y del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución diputada secretaria sirva se someter a votación si es de considerarse como tal se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado por lo que solicito a los diputados emitir su voto de la forma acostumbrada martínez a favor mire a favor escribe a favor destina a favor que está daya a favor que está a favor que está a favor que está la peña a favor Ángulo a favor. Soliza a favor. Informo a la Presidencia que la votación de OVE y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud está a consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, sírvase a someterlo a votación. Se someta a votación el acuerdo presentado. Sírvanse los ciudadanos diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Ángulo a favor. Soliza a favor. Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el cómputo de votos de los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y se deroga el artículo sexto, transitorio del decreto número 411 de la Honorable Decimocuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Obra en poder de esta secretaría las actas de cabildo de los municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los municipios, en relación a la referida reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. De la siguiente forma. José María Morelos, por unanimidad. Solidaridad, por unanimidad. Puerto Morelos, por unanimidad. Felipe Carrillo Puerto, por mayoría. Otompe Blanco, por mayoría. Tulum, por unanimidad. Bacalar, por unanimidad. Se invita a los presentes a ponerse de pie. La Honorable Decimocuinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta Se reforma el párrafo tercero del artículo veintiuno, el párrafo decimocuarto de la fracción segunda del artículo cuarenta y nueve, el párrafo primero del artículo sesenta y siete, el párrafo primero del artículo setenta y siete, el párrafo segundo del artículo noventa y cuatro, el párrafo tercero del apartado C del artículo noventa y seis, el párrafo primero del artículo noventa y ocho, el párrafo primero del artículo noventa y nueve, el párrafo tercero del artículo cien, el artículo ciento dos y el párrafo primero en el artículo ciento nueve, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número cuatrocientos once de la honorable decimocuarta legislatura del Estado, por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, tomo dos, número cincuenta y siete, extraordinario, octava época de fecha, veinticinco de junio del año dos mil dieciséis. Sírvase en los presentes tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara dos mil diecisiete año del turismo sustentable para el desarrollo, para su aprobación en su caso. Dictamen con minuta de decreto por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara dos mil diecisiete año del turismo sustentable para el desarrollo. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo con fundamento en lo dispuesto por los artículos treinta y tres, treinta y cinco, cuarenta y tres, ciento once, ciento catorce y ciento quince de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos tres, cuatro, veinticuatro, cincuenta y cincuenta y cinco del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo. Ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Quintana Roo nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía el presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados. Antecedentes. En sesión número quince del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la honorable decimoquinta legislatura del Estado, celebrada en fecha trece de octubre del año dos mil dieciséis, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se declara dos mil diecisiete Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y por la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Ambos integrantes de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. Una vez leída la iniciativa de referencia, en cumplimiento a lo previsto por los artículos ciento once y ciento catorce de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la presidencia de la mesa directiva en funciones la turnó a la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. En consecuencia, los suscritos diputados que integramos esta Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales somos competentes para proceder al estudio, análisis y dictamen de la iniciativa presentada con base en las siguientes consideraciones. La Organización Mundial del Turismo actualmente es la principal organización internacional en el ámbito turístico, la cual contempla dentro de sus principales funciones impulsar acciones por un turismo que de forma determinante contribuye al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y principalmente a la sostenibilidad ambiental, ya que sus objetivos principales radican en expedir por el mundo las estrategias y acciones de sostenibilidad, en virtud de garantizar a un turismo progresivo, garante de sustentabilidad para el desarrollo, actuando en apego a lo establecido en el Código Ético Mundial para el Turismo. Se han determinado diversas versiones acerca del turismo sostenible y sustentable, sin embargo, debemos tomar en consideración las operaciones que establece la Organización Mundial para el Turismo, referentes a definir el turismo sustentable, como el turismo sustentable atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostiene la vida. Como se puede apreciar, el turismo sustentable resulta ser la mejor estrategia existente en la actualidad para garantizar acciones de turismo con beneficios progresivos, de manera tripartita, es decir, para la sociedad, la economía y el medio ambiente, pues solamente de esa manera se podrán garantizar beneficios comunes para todos aquellos que dependen o intervienen en el sector turístico. En razón de los objetivos plasmados en la iniciativa presentada, concernientes en que se declare 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, resulta importante destacar que el total ha acertado dicha proposición, puesto que nuestra entidad cuenta con la mayor parte de su territorio, con características naturales que son y deben seguir siendo aprovechadas para el desarrollo turístico, el cual constituye la principal fuente económica de los quintanarroenses, es decir, resulta necesario aprovechar dicho año para promover la inversión turística en municipios como son Carrillo Puerto, José María Morelos y Otompe Blanco, para que se incluya una infraestructura a largo plazo y principalmente en el año 2017. Por tal motivo, el hecho de contribuir con todo tipo de acciones que propicien un cuidado del ambiente y en este caso el desarrollo sustentable, resultan de total interés para esta soberanía popular. Es importante puntualizar que el Estado de Quintana Roo es la principal entidad federativa del país, con afluencia turística, con presencia en todo el año. Por tal motivo, es trascendental mantener e incluso impulsar medidas y acciones que coadyuven con el medio ambiente para crear conciencia colectiva entre la sociedad quintanarroense y entre nuestros visitantes y contribuir de esa manera a generar acciones que en su conjunto fomenten una cultura de cuidado ambiental, procurando en todo momento un equilibrio entre el desarrollo económico y la actividad turística con una visión sustentable en su desarrollo. Durante los últimos años, el turismo y el desarrollo sustentable en general han ido cobrando mayor relevancia tanto en el mundo como en nuestro país, por lo que se refiere a nuestro Estado, actualmente en la Ley de Turismo del Estado, en su artículo cuarto, fracción 15, se establece que el turismo sustentable es aquel que cumple con dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, aquel que respeta la autenticidad social-cultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y aquel que asegura el desarrollo de las actividades económicas visibles, que obtengan beneficios socioeconómicos entre los que se cuentan oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales, para las comunidades anfitrionas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida, tal como se puede apreciar, resulta importante propiciar y garantizar medidas, acciones y demás formas respecto de cómo se debe desarrollar desde ahora y a futuro el sector turístico, de forma que en la medida que garantice y prevé una sustentabilidad, se podrá seguir aprovechando para que las futuras generaciones puedan tener acceso y disfruten de éste, por lo que la preocupación ha sido intensiva, ya que tanto la Organización Mundial de Turismo, como todos sus países, miembros, cada día analizan diversas acciones para llevar a cabo. Dentro de la Organización Mundial de Turismo, se han realizado diversos procesos de análisis y emitido diversas resoluciones para que sean consideradas y cumplidas por los países miembros. México no es la excepción, puesto que desde el año 1975 es miembro, ha procurado dar cumplimiento a las resoluciones plasmadas, por lo que hoy en día no será diferente, ya que las entidades federativas cada día analizan y procuran realizar acciones de sustentabilidad en el sector turístico. Aunado a lo anterior, actualmente, la Organización Mundial del Turismo ha emitido la resolución A-70-193, la cual declaró Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo 2017, en fecha 22 de diciembre del año 2015. Por tanto, dicha resolución resulta relevante para nuestra entidad, pues como se ha mencionado, al ser uno de los destinos turísticos principales del mundo, es acorde a las intenciones de propiciar una declaratoria anual que abordará de forma benéfica en el desarrollo cultural de la sociedad quintanarroense. Asimismo, se estaría dando cumplimiento a las disposiciones de carácter internacional, cuya finalidad es propiciar un entorno sustentable del sector turístico. De lo anteriormente plasmado, se considera acertado el objeto establecido en la resolución emitida por la Organización Mundial del Turismo, lo cual incide directamente en la iniciativa propuesta, pues contribuye a la actuación y vigencia en los temas turísticos, como en este caso refiere al año 2017, para declararlo una Procuración del Turismo Sustentable para el Desarrollo, a efecto de que se aliente a promover medidas para la cooperación internacional, así como la promoción y aceleración necesaria del desarrollo sostenible, procurando un beneficio tripartita respecto al aprovechamiento por parte de la sociedad en general, como son los turistas, por parte del sector económico, como son los prestadores de servicios que abonan en gran medida al desarrollo de nuestra entidad y del país. Y finalmente, en el cuidado para preservar una necesaria sustentabilidad del turismo en el Estado de Quintana Roo. En razón de lo antes argumentado, quienes suscribimos consideramos totalmente viable la iniciativa propuesta, la cual tiene como objetivo primordial impulsar el turismo sustentable para el desarrollo en el Estado de Quintana Roo, a través de una primera acción que es declarar el año 2017, Año de Turismo Sustentable para el Desarrollo. Esta declaración, sin duda, coadyuvará a la difusión en todo el Estado, de la postura sostenida a nivel internacional respecto al turismo sostenible, a través de la leyenda propuesta que estará plasmada en los documentos oficiales, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como de los órganos públicos autónomos del Estado, y en caso de aprobarlo por los cabildos, también en los ayuntamientos de los municipios del Estado. Por lo antes manifestado, resulta procedente que esta honorable decimoquinta legislatura del Estado apruebe la iniciativa presentada con la finalidad de que se declare 2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, con base en las consideraciones ya mencionadas y Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, considera procedente aprobación en la general de la iniciativa presentada, no obstante lo anterior, nos permitimos proponer las siguientes modificaciones en lo particular. Se propone realizar la modificación al artículo tercero de la minuta que en su caso se expida, en virtud de que se establezca adecuadamente que son los cabildos quienes serán los facultados para determinar si el ayuntamiento de los correspondientes municipios establecerán la leyenda propuesta por la iniciativa en su correspondencia oficial. Respecto del artículo transitorio de la minuta que en su caso se expida, resulta importante realizar modificaciones de redacción con la finalidad de dar claridad y precisión al contenido de la misma. En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, se somete a la consideración de la Honorable XV Legislatura del Estado la siguiente. Minuta de decreto por el que se declara 2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo. Único, se declara 2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, para quedar como sigue. Primero, se declara para todo el Estado de Quintana Roo 2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como de los órganos públicos autónomos del Estado, deberán contender el rubro o el alcance a la siguiente leyenda. 2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo. Tercero, los ayuntamientos del Estado, previo acuerdo de sus cabildos, podrán establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2017 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año, previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Con base en todo lo expuesto y fundado, los diputados que integramos esta Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, nos permitimos someter a la elevada deliberación de esta honorable soberanía. Los siguientes puntos del dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se declara 2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas a la iniciativa de referencia en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen. Sala de comisiones, constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 20 días del mes de octubre del año 2016. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirvas a justificar la inasistencia del diputado José Luis González Mendoza por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Esta consideración de esta legislatura en lo general, el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observación alguna, diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo general, el dictamen presentado. Se someta a votación en lo general, el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Gracias. 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 Ángulo a favor. Ángulo a favor. Solís a favor. En tal virtud, se declara aprobado en lo general, el dictamen presentado. Informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo general, el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular, el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo particular, el dictamen presentado. Se someta a votación en lo particular, el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Ángulo a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular, el dictamen presentado. Se invita a los presentes ponerse de pie. La honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, decreta. Se declara 2017, año del turismo sustentable para el desarrollo. Sírvanse los presentes, tomar asiento. Diputada secretaria. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, con el tema Día Mundial contra el Cáncer de Mama, celebrado el día 19 de octubre. Sigo soñando en un futuro, un futuro con una larga y saludable vida, no vivida en la sombra del cáncer, sino en la luz. Patrick Suárez. Distinguidas diputadas y diputados de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado. El día 19 de octubre de cada año es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Este día se ha instituido con el principal objetivo de crear conciencia en las mujeres de la importancia de practicarse una autoexploración o de practicarse los estudios necesarios para la detección temprana de esta enfermedad. Seguramente en este día se darán a conocer públicamente las alarmantes cifras de nuevos casos de cáncer de mama detectados y las muertes que esta enfermedad ha ocasionado entre las mujeres. Cifras como las informadas por el Secretario de Salud Federal, José Narro Robles, al señalar que cada año en México se presentan aproximadamente 23 mil casos nuevos de cáncer de mama y se reportan durante ese mismo periodo más de 6 mil muertes. Así también las cifras que el Director General del Issste, José Reyes Baeza, informa que en el año 2010 la incidencia de casos de cáncer de mama era de 14 por cada 100 mil mujeres y en 2013 subió a 16 por cada 100 mil. Las del Inegi que reporta que en 2014 del total de casos de cáncer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y más, el de mama es el de mayor presencia, con 19.4 por ciento. Que en 2015 la incidencia del tumor maligno de mama entre la población de 20 años y más es de 14.80 casos nuevos por cada 100 mil personas. Que en las mujeres el cáncer de mama alcanza su punto máximo entre las mujeres del grupo de 60 a 64 años de edad. Que por entidad federativa en 2015 el cáncer de mama tiene mayor incidencia en los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes. Que en 2014 la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama en el país es de 15 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 y más años de edad. Que en Quintana Roo se registraron 90 casos en el año 2013, 109 en el 2014 y 136 en el 2015. Y así como estas cifras encontraremos muchas más. No obstante lo anterior, lo importante este día es concientizar qué hacer para no formar parte de estas cifras estadísticas, ya que la mortalidad que se asocia a esta enfermedad disminuye de una manera notable en aquellas mujeres que por una autoexploración y un diagnóstico médico a tiempo han podido salvar sus vidas. Es momento también para valorar cuáles son las políticas públicas para enfrentar este gran mal. Cuántos son los recursos que se aplican para detectarlo y atenderlo a tiempo. Cuáles son los mecanismos y los programas públicos que permiten a las mujeres, sobre todo de escasos recursos económicos, acceder a los procedimientos médicos de detección y atención del cáncer de mama. El del velar que los recursos destinados para estos fines se apliquen correctamente. El de reconocer que aún falta mucho por hacer, que aún hay muchas familias que día con día pierden a una madre, a una hermana, a una hija. El de reconocer también que la detención y atención temprana de esta enfermedad es un trabajo en conjunto de autoridades de salud y de toda mujer. Por eso, el día de hoy, en mi carácter de diputada, pero sobre todo de mujer, exhorto a las autoridades de salud del Estado para revisar, reforzar y adecuar las estrategias y los programas para la detección y atención temprana del cáncer de mama. De exhortar a mis compañeras y compañeros diputados para instrumentar un marco legal que permita acceder de manera más pronta a programas de detección y tratamiento de esta enfermedad. El de exhortar a toda mujer a informarse, a conocer, a autoexplorarse, al de acudir de manera oportuna ante las instancias de salud para realizarse su estudio diagnóstico de cáncer. Pero este exhorto lo hago también a todo hombre, ya que de acuerdo a estudios, el 1% de los casos de cáncer de mama se ha detectado en el hombre. Y si bien el mayor caso de incidencia se presenta en varones entre 60 y 70 años, de igual forma se puede presentar a cualquier edad. Vamos a informarnos, vamos a autoexplorarnos. Seguramente habrá un ser querido que nos lo va a agradecer. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. ¿Se le concede el uso de la voz? Al licenciado Eduardo, al diputado Eduardo Martínez Arcila. Gracias, Presidenta. Yo la verdad es que quiero hacer un reconocimiento porque tal vez haya sido un tema que en base a la experiencia familiar o de amistad, los hombres vayamos teniendo más conciencia de lo que este duro reto que enfrentan las mujeres, en su mayoría, no está exento el hombre, pero en su mayoría las mujeres se enfrentan. Este duro reto hasta hace algún tiempo lo enfrentaban prácticamente solas. Y solas porque a veces le hacía incluso el alejamiento de… pues si eran casadas de la pareja, a veces la falta de comprensión de los hijos, de los familiares, de las amigas, pero yo lo que quiero reconocer es a estas mujeres valientes que han podido sensibilizar al hombre también de este terrible padecimiento, de esta terrible enfermedad como lo es el cáncer y en particular en la mujer, en el cáncer de mama porque no sólo el golpe es físico, es moral y es algo muy sensible para toda mujer. Por eso hago un reconocimiento público a ellas que nos han enseñado a nosotros a ser también responsables y enfrentar junto con la amiga, con la familia, con la esposa, con la pareja o con la hija esta terrible enfermedad. Y esa es la mejor manera de enfrentarlo, juntos entre las solidaridades, los amigos y de las familias. Por eso me atreví a hacer uso de la voz, reconocerles la interesa con que enfrentan esta terrible enfermedad y reconocerles la capacidad que han tenido para sensibilizarnos a nosotros los hombres. Es cuanto. Gracias. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con el tema 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Muy buenas tardes, compañeros diputados, público en general que nos acompaña, medios de comunicación. Para la Organización Mundial de la Salud, la salud va más allá de la mera ausencia de enfermedades y la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Según la OMS, cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos en el mundo y ocurren 458 mil muertes de mujeres por esta enfermedad. Quintana Roo reporta que en lo que va del año 2016, se registran 91 casos de cáncer de mama, cifra menor a la del año pasado, cuando se contabilizaron 116 casos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. De estas 91 mujeres que padecen cáncer de mama, en la zona sur del estado se registraron 42 casos. 40 mujeres se encuentran aquí, en el municipio de Otompe Blanco y dos en el municipio de José María Morelos. Lo más triste es que el 60% de las mujeres afectadas se ubican en un estado de gravedad que las pone en riesgo de perder su vida. Datos recientes de la Secretaría de Salud revelan que nuestro estado tiene una tasa de mortalidad de cáncer de mama de 9.7 por cada 100 mil mujeres, por debajo de la media nacional estimada en 17.6 por cada 100 mil mujeres. La pérdida de cada una de estas mujeres, cuando se trata de madres de familia, representa que toda la familia sufrirá de las devastadoras consecuencias que implica que cientos de niñas, niños, jóvenes, se queden sin el apoyo que constituye la figura materna como el eje vertebral del núcleo familiar. Sabemos que las mujeres fuimos educadas para atender la salud de todos los miembros de la familia. Son las primeras en acudir con sus bebés al centro de salud en las campañas de vacunación, de cuidar riesgos de enfermedades en las casas, de acompañar a los enfermos al hospital. Se hacen cargo de otras familias e incluso de amigas y vecinas. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres tenemos que cuidarnos a nosotras mismas y posponemos acudir a la mamografía porque siempre hay cosas más importantes que hacer? Creemos que ninguna mujer debe de perder la vida a causa del cáncer de mama, ya que se trata de una enfermedad que es prevenible si se detecta en etapas oportunas. Por eso, la apuesta institucional es hacia la prevención. Aunque no tengamos ningún síntoma, hay que realizarse de manera cotidiana la autoexploración y acudir al médico si encontramos síntomas sospechosos. Aprovecho esta tribuna para hacer la invitación a todas las personas, mujeres y hombres, porque también están en riesgo de contraer cáncer de mama, que se encuentran ahora sanas o que no presenten ningún síntoma, a que acudan a realizarse los estudios correspondientes y poder detectar en forma oportuna el cáncer de mama en estas fases tempranas. Con mayor razón, ya que el riesgo aumenta si tenemos familiares de línea directa, como madres o hermanas, abuelas, que han presentado cáncer de mama u otro factor de riesgo. Aunque no presenten síntomas, deben de efectuarse la mastografía sin importar la edad de la mujer. Hoy, desde esta honrosa tribuna, les hago un llamado a comprometerse con la prevención de esta epidemia silenciosa que es el cáncer de mama. Desde el Poder Legislativo y por parte de la Comisión para la Igualdad de Género, tengan la certeza de que trabajaremos de la mano con las instituciones como el Instituto Quintanarruense de la Mujer, el Sector Salud y los Institutos Municipales de la Mujer para prevenir, atender el cáncer de mama en la población. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Laura Esther Benestay Navarrete. Buenas tardes, estimada Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, público en general que nos acompaña. Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y parte de la fracción del Grupo Parlamentario del PRD, esta legislatura estamos comprometidos a lo que en el ámbito de nuestra competencia en el tema de salud integral en el tema de salud integral tengamos la capacidad de hacer. En el tema cáncer de mama, cáncer en todo el sentido, que es algo muy trágico, muy doloroso, muy lamentable, el reto es hoy en materia de salud solicitarle a las familias que estemos comunicados para poder así apoyarnos en todo sentido. La decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, estamos abiertos al diálogo, a recibir sus necesidades, por lo que a mí respecta en el tema de salud, asistencia social, para poder coadyuvarnos, porque el cáncer yo lo he vivido en casa y es un tema de salud que desgasta tanto a quien lo porta como a toda la familia y por eso de manera integral lo tenemos que ver, afrontar para lograr soluciones de las mujeres y de los hombres que llegaran a tener esta situación. En el tema de salud integral hay que comunicarnos, expresarnos, pedir ayuda y tener la capacidad de acercarse hoy al Congreso del Estado, que somos un Congreso innovador, joven, competente, con ganas de todos los partidos políticos aquí reunidos de apoyar en el tema de salud integral a todo el Estado. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan Ortiz Vallejo. con su permiso, presidenta. Yo no vengo por colores partidistas, vengo porque el pueblo me concedió este cargo, vengo como un equipo de trabajo, recuerdo que somos empleados de nuestra sociedad. Quiero decirles que el gobierno aún no ha podido atender a este tipo de enfermedad silencioso. todo el día los hospitales y los centros de salud siguen maltratando a estas personas enfermas. Tenemos que elevar más el presupuesto para que esta gente lleve una vida digna. mucha gente se ha salvado aplicándoles las cédulas madres que eliminan el cáncer, pero por no haber el suficiente presupuesto que con la mayoría se quedan los gobiernos. Yo como diputado vengo a exhortar a mis compañeras diputadas y diputados que le demos el presupuesto de salud para que esta gente sean atendidos como lo deben de ser como seres humanos. Muchas gracias. Diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. En ese sentido se les invita a los presentes ponerse de pie. Se clausura la sesión número 17 siendo las 12 horas con 47 minutos del día 20 de octubre del año 2016 y se cita para la próxima sesión ordinaria número 18 el día lunes 24 de octubre del año en curso a las 17 horas. muchas gracias por su amable asistencia. Gracias. Gracias. Aplausos no me voy ya, dame la sesión de la sesión.